El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Cada día, ellas toman el control de los deportes. Mujeres en el deporte, ahora, aquí, en Impacto Deportivo, con Karen Mojula. Hola, gente hermosa, bendiciones de lo alto, qué placer que nos encontramos aquí en su segmento Mujeres en los Deportes. Yo soy Karen Ozuna y siempre ofreciéndole lo mejor a la hora de usted tomar ese dinero para sus vacaciones, para el préstamo. Ahora viene el Clásico Mundial y nosotros nos vamos con Créditos Gui Manfer, 809-596-3036. No des vuelta, busca la calidad y lo mejor en Créditos Gui Manfer. Y también recordarle a todos ustedes que el coro se alma en Applebee's. En Applebee's tenemos especiales todos los días, así que puedes visitarnos en Downtown Center y en Silver Zoom Gallery. Ahí está Applebee's. Yo sé que le va a encantar todo lo que tienen porque la calidad en la comida y lo que ofrecen es impresionante. Así que el coro se arma en Applebee's, dele para allá y pues pruebe todo el menú bueno. Mire, y a la hora de cuidar su sonrisa, les tengo una recomendación especial. Hay una sucursal que me encanta, Odale Dental Center. Ahí en Plaza Madelta 1, en la suite 308 en Bellavista. Excelente, atenciones en Odale Dental Center. Su cuidado de su dentadura no es cosa de relajo. Así que vaya donde los expertos, Odale Dental Center. Hablemos de deportes y de mujeres. Y es que celebrando la Semana de la Mujer, ahora en marzo, hay que hablar de grandes mujeres. Se resulta complicado hacerlo en un ranking. Pero sí podemos hablar de atletas especiales que han hecho de nuestro país la historia y que han marcado. Un país donde tenemos a Brenda Castillo, Priscila Rivera, Wanda Rijo, María Dimitrova, Ivonne Lozos, Beatriz Pirón, Chris Mary Santana y Heidia Joaquín. Que le dieron mucho orgullo a lo que fue nuestra bandera. Seleccionar varias, en este caso cinco, es un poco difícil. Pero ahí está Yuderti Contrera. Que antes de que el Corfis hubiera de moda, pues ella, Yuderti, estaba realizando una de las presentaciones más dignas dentro de la arterofilia para nuestro país. La primera participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010. Sus tres medallas de oro en modalidades de los 53 kilos. Arranca en 53 en Bion y se mantiene como una de las participantes históricas más destacadas del país. Yuderti Contrera, que decir de Milagros Cabral, que a pesar de que ya no está jugando, sigue un rol importante en este deporte. Milagros tuvo un papel estelar en la primera generación de las reinas del Caribe entre los 90 y a principio del 2000. También en el triunfo, señores, histórico de Dominicana y Cuba. ¿Se acuerdan? En los Juegos Panamericanos 2003, ella obtuvo pues ahí con el grupo la primera medalla de oro en voleibol del país al derrotar esta selección del Caribe. Y pues también logró convertirse en triple medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una grande nuestra Milagros Cabral. Y Teresa Durán, ay, ay, ay. Fue parte del núcleo de las Águilas de Huachupita, la mejor jugadora de baloncesto femenino dominicano, que pues es una atleta que no ha tenido comparación. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe quedó como líder en los torneos de Puerto Rico 93 y 98, donde terminó como co-líder en promedio con 23.8 por partido. Un deporte que se piense en hombre, pero Teresa Durán estuvo dominando por mucho tiempo la selección dominicana de baloncesto. Juana Rendell también hay que mencionarla dentro de esas grandes. Juana Rendell que marcó pues su generación en la prueba de salto alto. Fue la primera mujer en la historia del deporte dominicano en alcanzar tres medallas de oro de manera consecutiva en Juegos Centroamericanos. Y del Caribe ganó oro en Juegos Panamericanos en dos ocasiones, obtuvo el Campeonato Iberoamericano de Guatemala 2002. Y Marileide Paulino de las Nuevas, pues poco más de un año Marileide logró lo que ningún atleta había logrado. Podía ser historia del país dentro de los Juegos Olímpicos ganando dos medallas en una misma edición, también en la Liga Diamante. Bueno, Marileide ha sido de verdad que una guerrera y ustedes saben todos los logros. Con sus dos medallas se unió a Félix Sánchez y a Luguelín como los únicos tres atletas de la República Dominicana con al menos dos medallas en Juegos Olímpicos. Y lo que le falta a Marileide y Paulino. Pero yo voy a traer por ahí un segmento más adelante con los mismos cronistas deportivos opinando cuáles son sus atletas más impresionantes de las mujeres dominicanas. Así que eso viene en esta semana. Ustedes atentos a Impacto Deportivo. Recuerden, Créditos Guimán fue todo en atención con el dinero. 809-596-3036. Dinero fácil, rápido, no importa tu historial crediticio. Y la comida buena y el trago perfecto. El ambiente ideal. Apple Beats, Downtown Center y en Silver Zoom Gallery. Sigan con Impacto Deportivo. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.